Hoy te voy a mostrar cómo vas a poder invertir menos dinero en esas acciones que tú dices, Dios mío, son muy caras. ¿Cómo yo puedo invertir dinero en ellas si es que esas acciones están muy caras? Por ejemplo, me encanta Tesla. ¿Cómo yo puedo invertir en Tesla si las acciones están muy caras? Hoy aquí en Finare, en este video, te voy a mostrar cómo vas a poder invertir poquito dinero y poder generar buen billete toda la semana, corillo. Así que no te despegues de este video. ¡Hey, corillo! Bienvenidos a Finare. Si es tu primera vez por el canal, no olvides suscribirte y darle like a este video porque sé que te va a encantar este contenido que te voy a mostrar. Y quédate hasta el final porque te voy a explicar paso a paso cómo vas a poder generar dinero todas las semanas haciendo esta estrategia que no tienes ni que invertir mucho, chavo. ¡Vamos allá! Corillo, nos encontramos en la aplicación de Robinhood. En este caso estamos en la computadora, pero usted puede bajar la aplicación en su celular, en su tableta y lo puede utilizar también para que pueda literalmente hacer las estrategias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oye, no vamos a invertir en Tesla, específicamente en las acciones, porque si invertimos en las acciones nos costarían, oye, nos costarían 257 dólares por acción. ¿Una acción? ¿257? No, yo quiero manejar muchas más acciones y quiero tener un buen retorno de inversión. ¿Por qué? Porque si tú compras una acción de Tesla y Tesla sube un dólar, ¿cuánto yo gano si tengo una acción? Pues un dólar, Corillo. Yo gano un dólar. Si Tesla sube un dólar y yo tengo una acción, yo gano un dólar. ¿Pero qué pasa? Vamos a hacer esto con las opciones. Porque si Tesla sube un dólar y yo tengo una acción, o perdón, mejor dicho, un contrato de opción sobre la acción, y ese contrato de opción tiene un delta de 50, básicamente yo me voy a ganar 50 dólares por cada dólar que suba la acción. Así que en este caso yo estaría invirtiendo menos dinero que lo que gastaría comprando una acción, comprando un contrato, y me voy a ganar 50 dólares por cada dólar que suba la acción. Eso está excelente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, vamos entonces, usted tiene que tener aprobadas las opciones, Corillo. Para que usted tenga este botoncito de aquí que dice Trade Tesla Options, usted tiene que básicamente tener las opciones activadas en su plataforma. Esto va a ser en cualquier broker, así que usted tiene que ir a los ajustes de la aplicación y aplicar para que le habiliten las opciones. Y este botoncito de Trade Tesla Options le va a aparecer aquí. Voy a mover mi cara para acá. Excelente, nos vemos aquí, nos vemos bien. Muy bien, entonces, Corillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a Trade Tesla Options y aquí nos aparece la cadena de contratos. Corillo, los contratos tienen fecha de expiración, así que vamos a seleccionar la fecha de la próxima semana, que faltan 7 días. Míralo aquí, 7 días para que expire. ¿Por qué? Bueno, porque si escogemos los que dicen 0 days, ya esos expiraron, ya esos dicen 0, expiraron ya, expiraron hoy. Vamos a hacerlos en la próxima semana, que expiran en 7 días. Y aquí nos aparece la cadena de contratos. ¿Qué queremos? Vamos a decir que nosotros estamos pensando que Tesla bajó un montón. Tesla estaba tocando casi los 300 dólares y ahora está tocando los 257. Y suponiendo que usted tiene un pensamiento de que Tesla va a subir de precio, en vez de usted comprar la acción por 257, usted mejor invierte en contratos de opciones. ¿Pero qué pasa? Tú dices, ay, pero yo digo que Tesla va a subir por lo menos de 260, 262, 265. Tesla va a subir de 265. Pues miren esto, ¿cuánto vale el precio de Strike 265? 480 dólares, corillo. 4 con 80, 4 dólares con 80 por 100 acciones que maneja este contrato serían 480 dólares. Pero usted dice, oye, diandre, pero yo no quiero pagar ni 257 por una acción, ni 480 dólares por un contrato. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo, como quiera, quiero invertir en Tesla y quiero ir a que el precio de Tesla va a subir de 265. Eso es lo que yo estoy diciendo. Así que, básicamente, vamos a hacer esto. Vamos a comprar Kohl y vamos a vender Kohl. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo compro un contrato, no lo tengo que pagar completo. ¿Por qué? Porque voy a vender otro y me van a pagar por ese otro que voy a vender. ¿Qué yo pago? La diferencia. Solo voy a pagar la diferencia. Muy bien, así que, si yo digo que entonces Tesla iría a subir de 265 dólares, yo voy entonces a comprar el contrato Kohl. Selecciono Buy, Kohl, para la fecha de la siguiente semana. Selecciono entonces el 262.50 para comprarlo. ¿Ok? Por eso yo voy a pagar 580 dólares. Mira cómo aparece aquí 580 dólares. ¿Pero qué pasa? Yo no quiero pagar 580 dólares. Muy bien. Vamos a dar en el botoncito de Sell y ahora vamos a vender el siguiente contrato de 265 Precios Strike. Lo marcamos aquí. ¡Pap! Y ahora vamos a vender ese contrato por 475 dólares. Así que solamente vamos a pagar, ¿qué? La diferencia. ¿Cuánto nos dice aquí que es la diferencia, Gorgillo? Aquí nos dice que la diferencia de esto es básicamente 98 dólares. Vamos a pagar 98 dólares por hacer esa estrategia. Mírenlo aquí. Máxima pérdida, 98 dólares. Eso es lo máximo que usted estaría arriesgando en esta operación, en esta inversión. Pero usted estaría buscando ganarse 152 dólares. Gorgillo, si Tesla sube y pasa de 265 para la próxima semana y cierran, el precio cierra ese viernes que viene por encima de 265 dólares, que fue el strike que usted seleccionó aquí, usted se va a ganar 260, perdón, usted se va a ganar 152 dólares, que es su máxima ganancia. ¿Cuánto Tesla tiene que subir para llegar a los 265 dólares? Algunos 7 dólares tiene que subir, 6 dólares y pico. 6 dólares y pico tiene que subir para Tesla poder llegar a 265 o más. Oye, y eso falta una semana todavía, así que Tesla pudiera subir a esos precios si las condiciones son favorables para que lo haga. Claro que sí. Entonces, Corillo, viendo esto, usted solo tendría que pagar 98 dólares. ¿Vieron? Ya no tienen que pagar 257, ni tienen que pagar 580 por un contrato, ni nada de eso. Usted solamente con 98 dólares que esté invirtiendo, usted pudiera generar 152. Esta estrategia se llama Call Debit Spread y es una de las estrategias, oye, que se utilizan mucho en la bolsa para generar ingresos. Y estas estrategias y otras 20 y pico estrategias más, nosotros las discutimos aquí en Finare y las enseñamos, y más en el grupo de Discord que tenemos aquí en la descripción, te voy a dejar el link para que te unes a la comunidad de casi 600 personas. Mira esto, te puedes unir acá a los lives, que nosotros tenemos los lives, una comunidad en Patreon donde damos live toda la semana, donde damos alertas, trading en vivo, nos pueden ver haciendo day trading en vivo, vendiendo contratos. Tenemos Finare Club también, donde vendemos contratos y generamos cash flow todas las semanas o todos los meses. Y si quieres aprender desde cero, Corillo, desde cero, no sabes nada y necesitas aprender porque hay que invertir ya y necesitas generar ingresos, necesitas generar dinero para que puedas crecer tu capital, para que puedas vivir de esto, porque se puede vivir de esto, o para que puedas simplemente darte tu lujo. Tenemos aquí también el curso que, oye, 47 dólares, es en serio, esto es un relajo. 47 dólares por el curso que va desde cero hasta avanzado, sobre 20 estrategias, 35 clases, acciones, opciones, criptomonedas. También te da acceso a los lives que tenemos todas las semanas donde analizamos en mercado, hablamos de estrategias. Corillo, esto es un mega regalo y lo tenemos aquí en Finare, así que te voy a dejar el link aquí abajito en la descripción para que te unas a la comunidad y empieces a aprender desde ya, ¿ok? Así que, Corillo, espero que hayas aprendido esta estrategia de Call Debit Spread, donde literalmente, oye, generamos ingresos con contrato de opciones. Espero que te haya encantado esto y, oye, que me dejes un comentario aquí abajo con tus preguntas, con tus dudas, me dejes un like al video si te ha gustado este contenido y nos veremos en la próxima, Corillo. Claro que sí, te dejo los links en la descripción. Se me cuidan.